bien señoras y señores ya estamos aquí en vivo para todos ustedes y hoy vamos a dibujar este tigre que vemos aquí yo lo dibujé hace unos minutos y ahora voy a repetir el ejercicio frente a ustedes para que vean que es rápido es fácil y aplico todos los conocimientos que les he compartido a través de los veintitantos vídeos anteriores 23 o 24 tal vez voy a poner en práctica tanto la medición el uso del espacio y una de las técnicas que va a ser el grafito con goma de borrar luego vamos a entintar con un marcador de esos que hay en la papelería y que valen bien baratos y vamos a utilizar un papel el papel de nuestro blog nuestro blog de dibujo fabriano skisi sketch skizen esbozo skize aquí tienen varios idiomas como se dice es 320 hojas el blog es una hoja de 90 gramos por cada metro cuadrado el formato es a4 y mide 21 por 29.7 centímetros bien vamos a cortar una y a comenzar comentándoles que tenemos la imagen de este tigre la tenemos debidamente dispuesta ya en la computadora para estarla viendo y de ahí tomar el modelo además pondré en la descripción un link para que si ustedes lo desean también puedan descargar o hacer un recorte de esa imagen con el creador de recortes de su escritorio bien vamos a proceder y y y y solo estoy comprobando que siga transmitiendo porque estoy transmitiendo en vivo para ahorrarme todo el tiempo que se tarda uno en subir los videos que se tarda uno en vivo y 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 Gracias. 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 Debo notar que en este momento ya no estoy viendo el dibujo original, la fotografía original. en este momento tengo a mi lado el primer dibujo que hice y lo que voy a tratar es de mejorarlo, o sea, de que me quede más a mi gusto y otra que los dos dibujos sean diferentes de alguna manera, pero ya lo que sigue aquí es interpretar uno con su lenguaje y con su propia habilidad va a interpretar eso que ya tiene trazado en un boceto. Este apunte solo nos va a servir de guía y vamos a darle. Gracias. 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 Hasta la próxima. Gracias. Gracias.